una charla y escucharlo. Así que Héctor, te doy la palabra. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Antes que todo, me disculpo por el problema del lunes. Yo normalmente uso el computador con Wi-Fi y se cayó el Wi-Fi, pero hoy día me aseguré de tener un cable enchufado, así que aunque caiga el Wi-Fi no debería haber problemas. Un minuto, profesor. ¿Puedo grabar su charla, sí o no? Sí, graben, no hay problema. No hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Eso. Ya. Entonces, agradezco la invitación. Esto de las nuevas tecnologías a uno le permiten en la mañana estar encargándome de mis asuntos en Santiago y en la tarde estar dando una charla en Concepción y después volver a Santiago. Pero bueno. Ok. Si me quieren invitar a Concepción en algún momento, yo feliz voy. Así que dejo ahí abierto eso. Ok. Vamos a comenzar con la charla. Entonces, polinomios irreducibles y el problema de Segedi. Esto es trabajo en conjunto con Natalia, que también fue estudiante allí en Concepción, que ahora es mi esposa, y Layos Haido, que es un matemático de Hungría, perdón, de Bulgaria. Y con él comenzamos a trabajar el mes pasado en una conferencia en Canadá. Bien. Entonces, esto es un trabajo muy reciente. Antes que todo, para poder hablar de lo que quiero hablar, necesitamos un poco de nociones. Y la primera noción es bastante elemental, es polinomios irreducibles. ¿Qué cosa es eso? Un polinomio de grado n, que lo tengo escrito acá, es irreducible si sus únicos factores de grado más pequeños son las constantes. Entonces, aquí este polinomio tiene coeficientes racionales. Digo que tiene grado n, así que el primer coeficiente no es cero. Y no lo puedo factorizar, salvo que coloque una constante como factor. Una factorización trivial, por así decir. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado más uno es irreducible, porque si yo lo quisiera factorizar, tendría que utilizar la unidad imaginaria, pero la factorización yo quiero que esté en los racionales. Entonces, no puedo. Y en este caso, 2x al cuadrado más cuatro también es irreducible, porque es verdad, se puede factorizar con un dos, pero ese factor es constante. Y el x al cuadrado más dos tampoco lo puedo factorizar, porque necesitaría la raíz cuadrada de menos dos. Y eso no lo tengo en los racionales. Así que esta es la noción de polinomio irreducible sobre los racionales. Hay que tener cuidado, porque a veces la factorización no es tan obvia. Yo podría pensar x a la cuarta más cuatro. No lo puedo factorizar, porque si yo quisiera sacar la raíz cuarta de menos cuatro, no la tengo. Sin embargo, este polinomio sí se puede factorizar como dos factores cuadráticos con coeficientes enteros. Entonces, esos coeficientes también son racionales. Y eso a uno lo pone en una situación un poco complicada. Si yo tengo un polinomio, ¿cómo sé si es irreducible? Y hay varios criterios. Por ejemplo, ustedes recordarán de esos años de estudiante que existe el criterio de Einstein, que requiere un primo auxiliar. También uno puede reducir módulo P y chequear por fuerza bruta si algo es irreducible módulo P. Y hay una serie de otros criterios. Pero que yo sepa, no hay una caracterización sencilla de los polinomios irreducibles. En cada caso hay que buscar con ingenio alguna manera de ver si es irreducible o no. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Lo cual es curioso, porque uno tendría que en general, si yo agarro un polinomio al azar, lo más probable es que sea irreducible. Pero chequear que sea irreducible es una historia distinta. Eso es más complicado. Voy a enfocarme entonces en el caso más sencillo. Bueno, el caso más sencillo sería polinomios de grado 1. Pero si el polinomio es de grado 1, obviamente es irreducible porque yo no lo puedo factorizar. El grado no me lo permite. Entonces, el siguiente caso es polinomios cuadráticos. Y eso es bastante sencillo, porque si el polinomio se pudiese factorizar, la única manera de hacerlo es lineal por lineal. Así que es muy fácil buscar los factores de un polinomio cuadrático. Y voy a tomar el ejemplo x al cuadrado menos 1. ¿Qué pasa con x al cuadrado menos 1? Es reducible. No es irreducible. Es reducible. Yo lo puedo factorizar. Queda como x menos 1 por x más 1. Una diferencia de cuadrados la puedo factorizar. Bueno, ¿qué pasa si yo miro x al cuadrado? Perdón, f de x más 1. Entonces, era x al cuadrado menos 1. Le sumo 1 y me queda x al cuadrado. Y eso también es reducible. x por x. Se factoriza. Qué mal, ¿cierto? Bueno, vamos al siguiente. f de x más 2. En vez del f de x, que sería f de x más 0 o más 1. Voy a verlo ahora más 2. En este caso me queda x al cuadrado menos 1 más 2. Y eso es x al cuadrado más 1. Y en este caso sí que es irreducible, porque si yo lo quisiera factorizar, la única manera de hacerlo sería con la unidad imaginaria. x menos y por x más y. Y eso no existe sobre los racionales. Eso tengo que ir a una extensión, algo más grande. No puedo trabajar en los racionales de esa manera. Así que este polinomio es irreducible. Y aquí se fijan lo que estamos haciendo, ¿cierto? Yo tomo un polinomio y veo si es irreducible o no. Si es irreducible me quedo contento. Si es reducible, si lo puedo factorizar, entonces le sumo 1. Y repito la historia. Y después le sumo 2. Y después le sumo 3. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tengo que seguir? ¿Qué tanto tengo que ir? ¿Qué tan lejos tengo que ir para asegurar que encontré algo irreducible? Y hay una proposición que esencialmente viene de un teorema de Euler, pero la primera persona que se dio cuenta fue Karl Mangiori. Y la proposición dice que si yo tomo un polinomio cuadrático, entonces alguno de estos cuatro polinomios es irreducible. O bien el f era irreducible, o bien si le sumo 1 quedó irreducible, o a lo mejor no, pero si le sumo 2 quedó irreducible, como en este ejemplo, o a lo mejor ninguno de ellos, pero entonces cuando yo le sume 3 va a quedar irreducible. Alguno de esos cuatro tiene que funcionar. Y la demostración es bien simpática, muy bonita, así que la vamos a hacer. Y atentos todos a ver qué pasa. Es muy corta la demostración, así que no pestañeen para que no se pierda ningún detalle. Y aquí está la demostración. Primero, todo polinomio cuadrático, usando la técnica que uno aprende en el colegio de completar un cuadrado, todo polinomio cuadrático se puede escribir como un coeficiente, cuadrado y una constante. Eso es cuando uno resuelve la ecuación cuadrática completando el cuadrado, uno siempre puede escribir su polinomio de esta manera. Y el coeficiente no puede ser cero porque el polinomio se supone que tiene grado 2. Así que voy a escribir mi polinomio de esa manera. Y voy a suponer, por contradicción, voy a suponer que los cuatro polinomios que yo quería trabajar, que los cuatro son reducibles. Pero aquí yo me pongo a pensar, ¿qué significa que un polinomio de grado 2 sea reducible? Significa que tiene factores lineales, ¿cierto? Si tiene factores lineales, todo factor lineal yo lo puedo igualar a cero y resolverlo en Q. Entonces significa que estos cuatro polinomios que tengo escritos acá tienen soluciones en los racionales. Quiero ir al ejemplo. Por ejemplo, X al cuadrado menos 1 yo lo podía factorizar y entonces los factores me dicen cuáles son sus soluciones racionales. 1 por el primer factor o menos 1 por el segundo factor. X al cuadrado también lo puedo factorizar. X por X y ahí yo me doy cuenta que sus soluciones racionales serían el cero dos veces. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Cuando yo un polinomio cuadrático lo puedo factorizar, esa factorización me dice que va a tener solución porque hay un factor lineal. Así que tiene que haber una solución en los racionales. Esas soluciones racionales las voy a llamar Q0, Q1, Q2, Q3 respectivamente. Esas son las soluciones racionales que me encontré. Pueden no ser únicas porque hay dos factores racionales, ¿cierto? Entonces si son distintos estos factores, perdón, lineales, si son distintos los factores lineales voy a tener dos soluciones distintas. Entonces cuando yo evalúe me da cero en cada caso y esta fórmula complicada de dónde salió. Bueno, el f de X está escrito de esa manera conveniente. Así que lo evalúo y quedó así. Pero le estoy sumando cero, uno, dos, tres. Entonces le estoy sumando el índice J. Se dan cuenta entonces que me queda el J menos B al cuadrado con un coeficiente no nulo, más esta constante, más el índice J que va a ir cambiando. Porque eso es justamente lo que estoy tratando de hacer. Le sumo cero, le sumo uno, le sumo dos, le sumo tres. Y llevo estas ecuaciones. ¿Cuántas de estas ecuaciones tengo? Tengo cuatro. Para J igual a cero, J igual a uno, J igual a dos y J igual a tres. Esas son las cuatro ecuaciones que yo tengo. Entonces voy a despejar el cuadrado que veo aquí, lo voy a despejar. Paso la J negativa para el otro lado, paso la C negativa para el otro lado y después divido por A. Y me queda constante. Hay un menos A a la menos uno, no le pongan mucha atención. Eso es una constante, es lo único que me importa. Constante por J, que es el índice que va a ir cambiando, menos otra constante. Eso es una progresión aritmética. Las progresiones aritméticas son de la forma constante por J más constante. Y la J va a ir cambiando. Así que obtuve estos cuadrados que forman una progresión aritmética. Y un teorema de Euler me dice que no existen cuatro cuadrados racionales en progresión aritmética. No existen. Voy a usar herramientas acá. Quisiera yo mostrar un ejemplo. Aquí lo voy a escribir. Entonces si yo tengo uno, veinticinco y cuarenta y nueve. Uno, veinticinco y cuarenta y nueve. El uno es uno al cuadrado. El veinticinco es cinco al cuadrado. El cuarenta y nueve es siete al cuadrado. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta que es una progresión aritmética. Porque de uno a veinticinco sumé veinticuatro. De veinticinco a cuarenta y nueve volví a sumar veinticuatro. Entonces los saltos que me doy son iguales. Es una progresión aritmética de tres cuadrados. Lo que Euler me dice es que no puedo encontrar un ejemplo de cuatro cuadrados. No se puede. Y ahí tenemos un problema porque el polinomio que yo estaba considerando me da un ejemplo de largo cuatro. Si es que estos cuatro polinomios que escribí fueran reducibles. La conclusión es que alguno de ellos no tenía solución. Alguno de ellos es irreducible. Esa es la conclusión. Así que, gracias al teorema de Euler, llegamos a la conclusión que si yo tengo un polinomio cuadrático, o bien es irreducible, o bien si le sumo uno queda irreducible, o si le sumo dos, o si le sumo tres. Alguno de esos cuatro casos va a ser irreducible. Y eso es súper interesante porque es algo uniforme. Llegué a cuatro casos. No es que dependa de qué tan grandes son los coeficientes de mi polinomio. Que uno podría pensar, hay algo aritmético ahí. O quizá el número de divisores, o alguna cosa aritmética, debería influir en cuántos términos yo tengo que mirar. Pero no, es algo completamente uniforme. Son cuatro los que tengo que mirar. Nada más. Si en algún momento hay alguna pregunta, me interrumpen, alguien puede abrir el micrófono y decirme, no, no hay ningún problema. Esto es como bien familiar. Me siento en familia. Una pequeña pregunta. ¿Es optimal el cuatro? Sí, es optimal. Usando el ejemplo que yo di con el uno, veinticinco y cuarenta y nueve, uno puede trabajar esta demostración a la inversa y escribirse el polinomio. ¿Bien? Es optimal. Yo puedo encontrar ejemplos de tres casos con coeficientes racionales. Ya. Y ahora llegamos al problema que yo quería comentar hoy día, que es el problema de Segeri, de 1984. Ya tiene sus años este problema ya. Está próximo a cumplir cuánto uno. Tiene treinta y ocho años este problema. Sea de un entero mayor o igual que dos. D por grado. Degree. ¿Ya? El grado. Determinar si existe una constante que solamente depende del grado y que tiene la siguiente propiedad, algo bien uniforme, depende solo del grado. Que si yo tomo un polinomio a coeficientes enteros de grado D, el grado que yo estaba diciendo de antemano, entonces alguno de estos polinomios cuando le sumo una constante es irreducible sobre Q, donde la constante no es necesario tomarla demasiado grande. ¿Ya? Ese número entero que le estoy sumando, no dice que es entero, pero el N es entero. Entonces voy a escribir acá. N en Z. N en Z no lo escribí. Pero alguno de estos polinomios es irreducible, donde el entero que estoy sumándole no es demasiado grande. Cuando mucho, de un tamaño que depende solo del grado. No depende de los coeficientes del polinomio, no depende de la aritmética del polinomio, depende únicamente del grado, qué tan lejos tengo que mirar. Entonces es un poco como lo que pasó con el caso cuadrático. En el caso cuadrático yo tuve que mirar cuatro casos y nada más. Y eso es completamente uniforme. No depende de la aritmética del polinomio, ni del tamaño de sus coeficientes, ni de los primos que lo dividen, ni ninguna cosa. ¿Ya? Completamente uniforme. Ya. El caso de igual a dos está resuelto con M igual a dos. Qué raro, ¿cierto? Porque yo dije cuatro casos y aquí estoy diciendo dos. Pero lo que pasa es que, si bien le sumé cero, uno, dos y tres, yo bien podría sumarle menos uno, cero, uno, dos. Lo que me interesa es que sean cuatro consecutivos. Y el argumento que tenía antes sirve igual. Y aquí se permite negativos. Entonces, por eso, el caso cuadrático está resuelto y la constante que ando buscando la puedo tomar igual a dos. Ahora, no me importa si la constante es optimal. Lo que me importa es que sea uniforme. Que no dependa del polinomio, sino que únicamente del grado. Eso es lo que me importa, la uniformidad. Entonces, si yo demostrara el caso cuadrático con M igual a cien, es igual de bueno para efectos de este problema. Porque no estamos buscando optimalidad. Y ningún otro caso está resuelto. Desde el caso de grado tres en adelante, no está resuelto. Está abierto el problema. No lo sabemos. Pero no es que no sepamos nada. Igual se saben algunas cosas. Por ejemplo, si nos restringimos a trabajar con polinomios polinomios mónicos enteros, ¿ya? Eso es importante, polinomios enteros. Pero con primer coeficiente igual a uno. Kalman-Jory, en 1994, resolvió el problema de manera afirmativa y encontró una constante que sirve. Y la encontró de manera explícita. Ahora la constante es súper grande, pero es explícita y funciona. Es completamente uniforme. No va a depender del polinomio. Pero pide mónico. Pide que el primer coeficiente tiene que ser uno. Y eso es un problema porque nosotros queremos esto en más generalidad. Lo queremos para cualquier polinomio entero de grado D. Pero igual es un avance bastante considerable. Un avance bien notoro. Y ahora no lo voy a demostrar, pero créanme que es muy fácil darse cuenta que este problema, si yo lo resolviera en el caso que mi polinomio tiene todas sus soluciones complejas distintas, o sea, no tiene factores repetidos del polinomio, ese caso es suficiente. No tengo para qué preocuparme de los casos con factores repetidos. Y el motivo es que uno le puede sumar un entero chiquitito, que depende solo del grado, de manera que quede sin raíces repetidas y podemos aplicar el problema a ese nuevo polinomio. Ya, eso es un juego con la derivada del F, no lo voy a hacer, pero créanme que es muy fácil darse cuenta que basta suponer que el polinomio no tiene factores repetidos. Si yo trabajo en ese caso, resuelvo el caso general. ¿Ya? Eso. Y el resto de la charla me voy a enfocar en el caso cúbico, que es el primer caso que sigue abierto. Y para eso voy a tener que hacer un pequeño preámbulo sobre curvas elípticas. Ya, el problema, a pesar que se ve muy elemental, tiene una conexión interesante con la teoría de curvas elípticas. Entonces, antes que pasemos a eso, yo no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran aclarar antes de que nos tiremos la teoría de curvas elípticas. Es decir, una curiosidad, se escucha, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. ¿Por qué ahora pasamos con AF con coeficiente entero y antes para cuadrático eran racionales? Bueno, si yo demostrar este problema con coeficientes racionales, tengo un teorema mucho más fuerte, ¿cierto? Sí. ¿Sí? La pregunta que ese Gedi se hizo en un comienzo era con coeficientes enteros, porque él estaba haciendo aritmética en los enteros. Pero si yo pudiese hacer esto mismo con coeficientes racionales, obtendría algo mejor. De hecho, lo que vamos a trabajar nosotros es sobre los racionales, no sobre los enteros. Entonces, vamos a trabajar en más generalidad. Pero ese Gedi, su motivación era ejemplos, y los ejemplos él los calculó en los enteros, entonces no se atrevió a hacer la conjetura más allá. Ok, gracias. Pero es cierto lo que nos dice Antonio, este problema tiene completo sentido, es un problema completamente razonable, si yo trabajara en los racionales en vez de trabajar en los enteros. Pero es un problema más difícil en ese caso. Y el teorema de Iori es en los enteros, no en los racionales. Entonces, si yo me restrinjo a trabajar con polinomios mónicos racionales, ahí el problema sigue abierto. Porque, insisto, Iori únicamente trabajó en el caso entero, lo que era lo que a uno se le preguntaba en un comienzo. El problema original, por motivos históricos, es en el caso entero. Bien, vamos ahora a trabajar con curvas elípticas. ¿Qué cosa es una curva elíptica? Hay muchas maneras de definir las curvas elípticas. Quizá la manera más sencilla es decir, es una curva proyectiva suave de género 1 con un punto distinguido. Pero como esa definición no se entiende, vamos a ver algo mucho más concreto. Una curva elíptica sobre los racionales es una ecuación de esta forma. I al cuadrado es igual a un polinomio cúbico, donde el polinomio de verdad tiene que ser cúbico. Entonces, el primer coeficiente le pido que no sea cero. Y no tiene factores repetidos, y los coeficientes, como dije antes, están sobre q. Todos los coeficientes son racionales. ¿Por qué yo pido que no haya factores repetidos? Porque después yo quiero dibujar esta curva en el plano, y quiero que salga suave, que la curva no tenga singularidades. Entonces, con la condición de que no haya factores repetidos, la curva queda suave, y se puede dibujar sobre los reales. Y el dibujo viene en dos tipos. Un tipo es cuando esta cúbica tiene tres soluciones en los reales. Y en ese caso, la curva tiene dos pedacitos. Un pedazo pequeño, y un pedazo no acotado. Y la otra situación es que la cúbica tiene una sola solución real, y eso corresponde a este punto de intersección con el eje x que ustedes ven. Y en ese caso, la curva tiene una sola componente. Esas dos son las situaciones que yo puedo ver en los reales. Ahora, algo interesante es que como la curva es cúbica, si yo corto con una recta en general, voy a tener tres intersecciones. Hay que contar con multiplicidades, hay que tener cuidado ahí. Pero, por ejemplo, Bueno, quedó una línea cortada, no sé por qué, pero esa línea que ustedes ven en el primer dibujo, es una línea cualquiera, ¿cierto? Y va a cortar en uno, dos, tres puntos. Si quieren cortar con cuatro puntos, no van a poder. ¿Por qué? Porque una línea es una ecuación de grado uno, y esta curva es una ecuación de grado tres. Entonces, cuando yo resuelvo el sistema de una ecuación de grado tres con una de grado uno, me van a salir cuando mucho tres soluciones, no más. Y el otro caso, yo podría hacer algo como eso, ¿cierto? Ahí está. Y también se ve que corta en tres puntos. Uno, dos, tres. Entonces, pueden aparecer los tres puntos. Podría haber un punto doble. Podría, por ejemplo, uno tener una tangencia, como ahora en este dibujo. Es tangente en ese punto y corta simple en el otro. Pero esa tangencia, en algún sentido, es como cortar dos veces en el mismo punto. Entonces, siguen siendo tres. Y si yo coloco una recta horizontal, esa recta horizontal parece que corta en un solo punto. Pero donde está el truco es que corta en tres puntos. El problema es que los otros dos puntos no los veo porque no son reales, son complejos. ¿Ya? Así que, lo que quiero decir es que siempre tengo tres soluciones. Siempre. Pero hay que contarlas con multiplicidad y hay que buscarlas en los complejos. Una cosa que yo puedo decir es que si dos de las soluciones son reales, la tercera tiene que ser real. Por un argumento de mirar conjugados, que no voy a hacer ahora, pero se preserva el campo. Si dos de las soluciones están en un campo, la tercera también está en el mismo campo. Llámese los reales, los racionales, los complejos. ¿Ya? Y esa observación va a ser de mucha utilidad si yo tomo dos puntos en mi curva elíptica, un A,B y un U,B, y trazo la recta por ellos, voy a cortar en general en un tercer punto. ¿Ya? Y ese punto lo voy a llamar R. Entonces, aquí traje un ejemplo. La curva que ven en rojo, no sé si la ven, la alcanzan a ver o está muy delgado el dibujo. Sí, se ve perfectamente. Se ve bien, ya, gracias. La curva en rojo es el gráfico de y al cuadrado igual a x al cubo más uno. Ese gráfico es la curva en rojo. Ahora, hay dos puntos muy sencillos en esta ecuación, que es cuando la x vale menos uno, me queda menos uno al cubo, menos uno, más uno me da cero, la y vale cero. Ese es el punto P, con x igual a menos uno, y igual a cero, el punto P. Y hay otra solución muy sencilla, con x igual a cero, y igual a uno. ¿Sí? Y eso también resuelve. Ese es el punto Q. x cero, y a uno. Y a partir de estos dos puntos bastante aburridos, ya, con ceros y unos, puntos muy aburridos, yo trazo la recta por ellos, y si hago los cálculos, voy a cortar en un tercer punto, y cuando yo resuelvo la ecuación para saber qué punto es el que yo obtuve, obtuve el punto 2,3, con la coordenada x igual a 2, la coordenada y igual a 3. El punto R va a ser ese, entonces. Y si voy a mi ecuación, y sustituyo, x igual a 2, me queda 8. 8 más 1 es 9, y 9 justamente es 3 al cuadrado. Así que, esto es algo que ocurre mucho con las curvas elípticas, que yo parto con puntos que pueden ser muy aburridos, los opero de esta manera, y obtengo un punto que es más interesante, que tiene una solución, una solución de la ecuación que es más grande, algo más complicado. Este método no es nuevo, este método es por lo menos del siglo II después de Cristo, de los trabajos de Diofanto. Diofanto sabía hacer esto, lo utilizaba para obtener soluciones interesantes de algunas ecuaciones. Esa es la operación. Entonces yo tengo un punto P, un punto Q, trazo la recta, y obtengo un tercer punto R. Y ese tercer punto R me da otra solución de mi curva elíptica, podría ser repetida si yo tengo una tangencia, pero en general me da otra. Pero voy a modificar un poquito esa construcción. Entonces, P, Q, trazo la recta, corto en un tercer punto que se llamaba R antes, y lo voy a reflejar, porque esto es simétrico. Es simétrico con respecto al eje X, entonces yo puedo reflejar. Y cuando reflejo, obtengo un nuevo punto, que la coordenada Y, la única diferencia es que tiene un negativo en la coordenada Y, nada más. Pero por motivos técnicos tengo que hacer esto. Y ese nuevo punto lo voy a llamar P más Q. Entonces, no es que yo esté sumando las coordenadas, ya, no es que sume las coordenadas, sino que ese más, en realidad tiene un sentido geométrico. Es una operación geométrica que estoy realizando. Tomo dos puntos, trazo la recta, corto en un tercer punto, reflejo. Y ese punto reflejo es el que llamo P más Q. ¿Y por qué lo llamo P más Q? Porque en realidad hay una operación de grupo aquí. ¿Ya? Va a dar una operación en los puntos de la curva. Y para que esa operación funcione bien, voy a agregar un tercer punto, perdón, voy a agregar un punto adicional, que es el punto al infinito vertical. ¿Y eso por qué? Porque si yo quisiera, aquí está. Si yo quisiera operar el punto Q con un punto que esté abajo, ahí está. Si yo quisiera operar el punto Q con un punto que está reflejado con el Q, la recta que me queda es vertical y corta solo en dos puntos. ¿Dónde está el tercero? Está perdido al infinito para arriba. ¿Ya? Como cuando uno compactifica la recta real y le agrega un punto adicional de manera formal, estamos haciendo lo mismo. Estoy compactificando mi curva elíptica y le agrego un punto al infinito vertical. Entonces, de esa manera, incluso si yo tomo rectas verticales, cortan en tres puntos. Y ese punto al infinito vertical va a jugar un rol muy importante. Va a ser el... el neutro. Y tenemos el siguiente teorema de Poincaré del año 1900. Poincaré también hacía cosas interesantes. Trabajó con curvas elípticas. No solamente cosas aburridas de análisis. Hacía matemáticas muy interesantes también. Entonces, el teorema de Poincaré del año 1900 dice que con esa operación que acabo de definir y con este punto al infinito que tengo se forma un grupo abeliano. Y ese grupo abeliano tiene neutro este punto que agregué formalmente. ¿Y un grupo qué es un grupo? Es una estructura algebraica donde yo puedo operar dos elementos y obtener un tercero. Y esa operación tiene un neutro, es asociativa, tiene un inverso, es una operación muy buena. Y además, en este caso, es abeliano. Lo que quiere decir abeliano es que P más Q me va a dar exactamente el mismo resultado que Q más P. Puedo operar en un orden o en el otro y me da lo mismo, tengo el mismo resultado. Lo cual, si lo piensan, es evidente porque P y Q me da la misma recta que Q y P. Entonces, si lo hago en un orden o en el otro no cambia nada porque la recta es la misma. Por eso es un grupo abeliano. Y yo debo decir que en el teorema de Poincaré la parte más difícil es demostrar la asociatividad. Demostrar que P más Q paréntesis más R es lo mismo que P más paréntesis Q más R. La asociatividad requiere algún trabajo no trivial. Todo lo demás sale más o menos fácil, pero la asociatividad de verdad hay que hacer algo ahí. No es tan obvio. ¿Cuál sería el inverso de un punto aquí? El reflejado vertical. Y uno lo puede ver así. Si yo tomo Q y su reflejado al operarlos el tercer punto que me sale es el infinito. Pero ese es el neutro. Entonces, P y su reflejado si yo lo sumo me da el infinito que es el neutro. Eso significa que el P y su reflejado son los opuestos. Punto y su reflejado son opuestos aditivos con esta operación. Entonces, el inverso es reflejado. Muy buena pregunta. Ya. Pero está bien, tengo un grupo abeliano, pero ¿qué tipo de grupo es? ¿Es un grupo grande, pequeño, finito, infinito? ¿Qué tipo de grupo sale? Y ahí tenemos el teorema de Mordel que fue conjeturado por Poincaré. Poincaré hizo esta conjetura, entonces podríamos decir que Mordel demostró la conjetura de Poincaré. Y el teorema de Mordel responde esta pregunta cuando yo trabajo sobre los números racionales. Como ustedes saben, los números racionales son un campo muy interesante. Entonces, este teorema tomó un lugar, yo diría, central en la teoría de números. Es un teorema muy importante en la teoría de números que todo estudiante de teoría de números en algún momento de su carrera tiene que pasar por este teorema. Y el teorema de Mordel dice que si yo tomo una curva elíptica con coeficientes en Q, una de estas ecuaciones cúbicas que tiene coeficientes en Q, sus soluciones racionales que uno las anota E paréntesis Q, esas son las soluciones, todos los puntos que tienen las dos coordenadas racionales. Forman un grupo, hasta ahí todo fácil, sabemos que es un grupo abeliano, pero además es finitamente generado. Me quiero detener ahí. ¿Qué significa finitamente generado? Significa que cuando yo veo la totalidad de todas las soluciones racionales, en realidad hay un conjunto finito de ellas que cuando les empiezo a trazar estas rectas y reflejos y tangentes y toda esa operación que yo tenía, eventualmente voy a ir obteniendo todas las soluciones. ¿Bien? Entonces, a partir de un conjunto finito de soluciones con la construcción geométrica voy a llenar todo. Todas las soluciones racionales van a venir de eso. ¿Bien? Eso significa finitamente generado. Y en álgebra tenemos un teorema de clasificación, sabemos quiénes son los grupos finitamente generados abelianos. Sabemos. Y son todos de la forma un grupo finito abeliano suma directa un cierto número de copias de los enteros. Una parte libre como se dice. No tiene más relaciones que simplemente sumar la parte libre. ¿Ya? Y el número de copias de los enteros me dice qué tan infinito es el conjunto de soluciones. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna copia de los enteros y los enteros no aparecen, me quedo con un grupo finito. O sea, que la curva elíptica va a tener finitas soluciones en los racionales. ¿Ya? Y si el r es mayor o igual que uno, entonces hay alguna copia de zeta significa que tengo infinitas soluciones racionales. Pero, ¿qué tan infinito? Y cuando yo digo qué tan infinito no quiero decir en términos de cardinalidad. Esto siempre es numerable. ¿Qué tan infinito en el sentido de cuántos generadores necesito para poder obtener todo? ¿Necesito más generadores, menos generadores, cuántos? ¿Ya? Y el rango me da información sobre esa pregunta. r se llama el rango. ¿Ya? Y como les comentaba, el rango tiene información muy importante sobre la curva elíptica. Por ejemplo, si tiene finitas o infinitas soluciones, yo lo puedo saber con el rango. En ejemplos sencillos, si yo tengo una curva elíptica, por ejemplo, y al cuadrado igual a x al cubo más uno, como la que vimos antes. En ese tipo de ejemplos sencillos, uno puede calcular el rango y está programado. Hay programas de computador que yo meto la curva elíptica y me devuelve el rango. Ahora, el algoritmo que usan no está garantizado de que termine. Es una conjetura de que el algoritmo que se utiliza termine. Pero, de que funciona, funciona. y el rango y el rango es bastante misterioso. No se sabe si el rango puede ser arbitrariamente grande. El récord que se conoce es de Noah Melkis, que es un ejemplo de rango 28 y no conocemos ninguna curva elíptica con rango mayor que 28. ¿Y en este ejemplo tú puedes dar generador explícito o no? ¿El ejemplo que tú? Sí, 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 sí. La manera en que uno resuelve esto es trata de demostrar que el rango es chico usando una estructura matemática llamada el grupo de Selmer. El grupo de Selmer se puede calcular y me da cotas superiores para el rango y al mismo tiempo empiezo a chequear por fuerza bruta soluciones de la curva elíptica. ¿Ya? Y las empiezo a buscar. Son numerables, son los racionales después de todo. Entonces yo puedo ir de manera ordenada chequeando si tengo soluciones y cuando estas dos cotas se juntan es que calcule el rango. Cuando tengo suficientes soluciones que generan y que me dan independientes, ¿ya? Tienen que ser independientes para que me dé un rango más grande. Independientes en el sentido de la teoría de grupos que entre ellas no haya relaciones. Entonces el rango lo voy acotando por teoría del grupo de Selmer y voy construyendo una cota inferior al encontrar ejemplos de puntos y cuando chocan esas dos cotas calcule el rango y encontré generadores. Ajá. ¿Ya? Entonces esto se puede hacer muy explícito, muy explícito. ¿Ya? Y en el caso de Elkis, Elkis encontró 28 puntos que son independientes. Entonces un ejemplo y cuadrado igual x al cubo más uno, yo lo meto al computador y el computador me dice que tiene rango cero y de hecho me puede encontrar todas las soluciones. El grupo finito de soluciones son esta solución que habíamos visto, esta que habíamos visto y se le puede cambiar el signo y esta otra. Ahora hay una solución más que es el punto al infinito que no lo anoté pero siempre está. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y el punto al infinito seis. ¿Qué grupo abeliano tiene seis elementos? Z módulo seis, no hay ningún otro ejemplo salvo isomorfismo. Entonces en esta curva elíptica su grupo de puntos racionales es isomorfo a la aritmética del reloj con seis palitos, ¿bien? O sea, Z módulo seis. Y ahora voy a cambiar un poco la ecuación y le voy a poner un menos X. La ecuación es casi idéntica pero le puse un menos X y en este caso cambia dramáticamente el comportamiento, tiene infinitas soluciones racionales. De hecho, la parte de torsión, o sea, el F, el grupo finito que había antes, es trivial y lo único que aparece es una copia de Z, tiene rango uno. Entonces tiene que haber algún punto que cuando yo lo empiezo a operar me da todo. Y ese punto se puede encontrar y es el punto uno coma uno. Yo reemplazo aquí la X igual a uno, me da cero esa parte más uno, la Y igual a uno, funciona. Uno puede chequear que este punto, cuando yo lo empiezo a operar consigo mismo, me va a dar absolutamente todas las soluciones racionales de mi curva elíptica y son infinitas. ¿Ya? Y un computador puede calcular estas cosas. Y ahora, otro tema que son las progresiones aritméticas en una curva elíptica. Entonces, en una curva elíptica, una X progresión aritmética es una secuencia de puntos de manera que su coordenada X está en progresión aritmética. Nada más fácil. ¿Ya? Miro soluciones de mi curva elíptica, me concentro en la coordenada X y quiero que formen una progresión aritmética. Y de la misma manera se define una Y progresión aritmética donde las coordenadas Y están en progresión aritmética. Y siempre me voy a interesar en el caso no trivial, no quiero el mismo punto repetido donde la progresión aritmética es constante, no quiero puntos distintos que vaya cambiando la coordenada Y o que cambie la coordenada X. Y parece un tema muy extraño, pero ha recibido mucha atención. Los trabajos de Mohanty, Bremner y mucha otra gente motivan la siguiente pregunta ¿qué tan larga puede ser una X o una Y progresión aritmética en una curva elíptica? ¿Cuántos puntos yo puedo encontrar de manera que sus coordenadas Y estén en progresión aritmética? Y Bremner en 1999 encontró ejemplos con 8 términos en progresión aritmética de la coordenada X. Y Líbeles en 92 encontraron ejemplos con 6 puntos que sus coordenadas Y están en progresión aritmética. Que son números bastante grandes por así decir. O sea, 8 puntos que estén en progresión aritmética no es para nada trivial. Y Bremner basado en ejemplos se dio cuenta que cuando yo tomo progresiones aritméticas los puntos que tiene la curva elíptica tienden a ser independientes como que contribuyen al rango. No es que sean todos múltiplos de lo mismo. Quieren estar separados de esos puntos y contribuyen a que el rango sea grande. Entonces, por ejemplo, los ejemplos de largo 8, él encontró que la curva elíptica tenía rango 6, por ejemplo. Y eso es un rango bastante decente, considerable. Y él hizo la conjetura que los puntos tienden a ser independientes. Así que, si yo tengo una secuencia en progresión aritmética larga, el rango tiene que ser grande. Esa era la conjetura de Bremner. Y esta conjetura del 99 la demostramos con Natalia García Fritz en 2021 salió publicado el artículo aunque lo demostramos en 2020 que esta conjetura es correcta. Efectivamente, cuando yo tengo una progresión aritmética larga, esos puntos contribuyen al rango. Y hay dos versiones de este teorema. La primera versión es que si yo fijo un número racional J0 va a haber una constante efectiva, o sea, yo la puedo calcular y en el artículo la calculamos de hecho, que depende únicamente del J0 de modo que ocurre lo siguiente. Si yo tomo cualquier curva elíptica cuyo J invariante es J0, eso es algo técnico, ignórenlo de momento, tomo cualquier curva elíptica, el largo máximo de una X o una Y progresión aritmética es acotado por esa constante que tenía antes elevado al rango. ¿Cómo entiendo esto entonces? Que si la secuencia es muy muy grande, el rango está obligado a crecer, porque el rango está en la cota superior. Eso es lo que está pasando. Entonces, estos puntos van a querer ser independientes unos de los otros y contribuyen al rango. Así que el rango crezca. Crece lento, crece logarítmicamente, porque está en el exponente el rango, pero crece. ¿Ya? Y eso de que el invariante J está fijo, como es algo técnico, preferí traer ejemplos. Por ejemplo, todas las curvas elípticas de esta forma, donde el B es un coeficiente que yo puedo cambiar, esas curvas elípticas todas tienen el mismo invariante J, que no me acuerdo cuánto valía, pero todas tienen el mismo invariante J, creo que valía 0. Las curvas de Mordel es cuando yo tomo X al cubo y le sumo una constante, como el ejemplo que vimos antes, ¿se acuerdan que le sumábamos 1? Todas las curvas de Mordel tienen el mismo invariante J. Creo que es 1728, pero no me quiero equivocar. Y eso es interesante porque la conjetura de Bremner fue formulada en este caso y los trabajos de Mohanty fueron formulados en este caso. Entonces uno recupera los casos donde originalmente la gente estudió estos problemas. Pero esta es la primera versión de nuestro teorema y hay una segunda versión. Y esa segunda versión no está escrita en el artículo porque requiere una pequeña modificación al final de la demostración y esa pequeña modificación es en vez de usar un teorema de Remond hay que usar un teorema de Gao, Gey, Kune. El teorema de Gao, Gey, Kune es muy reciente, no estaba disponible en ese tiempo cuando publicamos el artículo. Pero es una modificación muy chiquitita. Hay que decir al final de la demostración por el teorema de Gao, Gey, Kune tenemos la siguiente cota y ahí se termina la demostración después de todo el trabajo técnico que uno hace. Y es que en realidad yo puedo obtener algo uniforme. ¿Ya? que la cota es una constante que no depende de nada, ni siquiera depende del invariante J elevado al rango. ¿Ya? Ahora, este teorema no es mejor que el otro, es distinto, porque en el anterior la constante que salía era efectiva, yo la podía calcular. En este caso la constante es inefectiva, no se puede calcular. La demostración intrínsecamente me prohíbe calcular esa constante, no se puede. pero es una constante, eso es interesante, no depende de nada. Entonces, la filosofía aquí es que una progresión aritmética larga en las coordenadas de los puntos de una curva elíptica implica que el rango tiene que crecer. Eso es lo que uno tiene que recordar. ¿Ya? Y ahora volvemos al problema de Sg y por fin, si yo entonces tengo un grado, quiero saber si hay una constante que solo depende del grado, no depende de nada más, es bastante uniforme, de modo que ocurra lo siguiente. Si yo tomo un polinomio entero con ese grado, entonces lo puedo modificar sumándole un número n entero, chiquitito, para que se vuelva irreducible. Y el n que le estoy sumando es acotado uniformemente, no depende de los coeficientes del polinomio. Esa es la conjetura. Y como les comentaba, basta suponer que el polinomio no tiene factores repetidos, porque si tuviera factores repetidos hay un argumento muy sencillo que lo rebusa este caso. El caso de grado 3 sigue abierto y como les prometí, nos vamos a enfocar en ese caso, ahora que tenemos esto de las curvas elípticas bastante claro. Y el teorema que demostramos con Natalia y Layos es el siguiente. Hay una constante que no depende de nada, una constante kappa, de modo que ocurre lo siguiente. Voy a tomar un polinomio cúbico sin factores repetidos, asociado a un polinomio cúbico, yo siempre tengo la curva elíptica y cuadrado igual a ese polinomio cúbico. Y esa curva elíptica tiene un rango. Y ese rango, no sé lo que es, el mayor rango que se conoce es 28, pero es un número. Podría no ser muy grande, podría ser 28, no sé. Entonces, hay un entero n, que no es demasiado grande, es acotado por constante elevado al rango, acotado por constante elevado al rango, de manera que cuando yo sumo ese entero, el polinomio se volvió irreducible. Entonces, esto es una solución parcial al problema de Segedi en el caso cúbico, donde en vez de tener una constante uniforme, la constante depende del rango. Y el corolario es que, ¿se acuerdan que estaba esta conjetura que dice, bueno, el mayor rango que conocemos es 28, entonces quizás los rangos están acotados, quizás no se puede seguir más allá? Bueno, si los rangos están acotados, entonces, el problema de Segedi queda resuelto para grado 3, para grado 3, porque en ese caso esta cota se vuelve algo completamente uniforme, no depende de nada. Entonces, ¿cómo uno conecta la irreducibilidad con el rango? ¿De dónde sale esa conexión? Y eso es lo que les quiero explicar ahora. Demostración. Voy a suponer, entonces, fíjense que estoy mirando f más un entero. Ese entero yo lo podría tomar negativo, ¿cierto? El n lo podría tomar negativo y me sirve igual de bien si el n fuera un cuadrado, un cuadrado negativo. ¿Sí? Eso es un ejemplo de entero, no son todos, pero si con uno de esos me funciona la historia, estoy feliz. Si yo le resto un cuadrado y quedo irreducible, eso es igual de bueno. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir restándole cuadrados para j igual a 0, 1 hasta m y estoy tomando n igual a menos un cuadrado, faltó el negativo aquí, pero eso me basta. Si salió un irreducible en este caso, es todo lo que ando buscando. Entonces, voy a suponer que por el contrario todos ellos son reducibles, se pueden factorizar. Y aquí viene una observación clave, si un polinomio de grado 3 yo lo puedo factorizar, significa que alguno de los factores tiene que tener grado 1, porque la única manera de obtener sumando el 3 es 1 más 2 o 1 más 1 más 1. Así que tiene que haber un factor de grado 1 y eso significa que el polinomio tiene solución racional. Igual que en el caso cuadrático, ¿se acuerdan? Entonces, tiene que haber números racionales de manera que cuando yo evalúo me da 0. O sea, que cuando yo evalúo el f me da j al cuadrado. Y eso significa que obtengo puntos en esta curva elíptica, los puntos qj, j. En la coordenada x reemplazo el qj y en la coordenada y reemplazo la j. Yo tengo estos puntos en la curva elíptica, puntos racionales. Y aquí, algo que es interesante que va a ser muy útil para nosotros es que la coordenada y es j. Entonces, la coordenada y es 0, 1, 2, hasta m. Donde m es un parámetro que tengo que decirles qué cosa es, ¿cierto? Y eso es una progresión aritmética. Y usando el teorema que teníamos con Natalia, nos dice que esa progresión aritmética no puede ser demasiado grande cuando mucho va a ser constante elevado al rango. Y ahí es donde sale, constante elevado al rango. No puedo pasarme de eso, porque si yo me paso de eso, obtengo una contradicción que va a significar que alguno de estos polinomios es irreducible. así que cuando yo llego a ese valor, el argumento anterior no se puede hacer, así que alguno de estos polinomios tiene que ser irreducible. Y eso demuestra el teorema. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, sí, sí, sí. ¿Si el polinomio es de grado 4, también hay una curva elíptica? Eh, no. Ah. Falta el punto racional. La curva elíptica tiene que venir con un punto racional. Entonces, si el polinomio es de grado 4... Hay una curva de género 1, o sea... Hay una curva de género 2. Con una origen... Eh, tiene razón. Tiene razón. Ah, ok, entiendo. Claro, hay un problema ahí. Incluso si yo tuviera el punto racional, el problema con grado 4 es que se podría factorizar como cuadrático por cuadrático, como... Era un ejemplo que tenía al comienzo. A ver, ¿dónde está? Para que estemos todos de acuerdo aquí. Aquí. Si fuera de grado 4, yo podría factorizarlo cuadrático por cuadrático. Y en ese caso, el argumento que yo tenía de construir un punto racional ya no sirve. Puedo construir un punto cuadrático. Y algo que estamos investigando con Natalia y con Layos es ver si con puntos cuadráticos se puede hacer algo similar. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna queja? ¿Qué tan optimal es el teorema que tiene sobre Monti y Brevner? ¿El teorema de las progresiones aritméticas? Sí. No creo que sea optimal porque... ¿Dónde están? Porque esto es los récords. O sea, lo más largo que se conoce es 8 y 6, mientras que nuestra cota depende del rango. Entonces, la conjetura es que si alguna vez en la vida alguien encuentra secuencias más largas, el rango va a tener que crecer más todavía. Pero lentamente porque está inexponente. Lentamente, sí, sí, sí. Entonces, podría haber progresiones aritméticas bastante largas todavía despacio. Sí, podría haber progresiones aritméticas bastante largas. Ahora, uno podría decir qué aburrido el teorema, ¿cierto? Porque dice una cota para un número y el número en el mejor ejemplo que tengo es 8. Pero es que en realidad el teorema sirve para cualquier campo de números y en campos de números hay ejemplos más largos. Uno siempre puede construir ejemplos de progresiones aritméticas tan largas como uno quiera trabajando en un campo de números adecuado. Y lo que se obtiene en ese caso es que el rango crece muy rápido. Crece, crece, crece. Así que da una manera de construir curvas de rango grande sobre campos de números. Ese es el contexto real del teorema que tenemos con Natalia. ¿Algo más que quieran agregar? Solo una curiosidad. ¿Hay una razón por qué se conjetura esta cota uniforme en rango? El rango, sí. Hay lo que se llaman heurísticas heurísticas de probabilidad donde el rango se observa en realidad no el rango sino que hay una secuencia exacta que la voy a anotar. Aquí lo voy a anotar. Entonces hay una secuencia exacta que es cero se va a p módulo 2e se va selmer selmer 2 y esto se va allá esto debería llevar una rayita abajo del grupo de Teichefarevich 2 torsión y esto se va a cero ¿Qué cosa es esto? Esto es símbolo Esto es una secuencia exacta aquí viene escondido el rango en el primer término viene escondido el rango porque hay una contribución de la torsión ¿cierto? Pero aquí por lo menos está el rango escondido el grupo de selmer es algo definido con codomología que es muy fácil de acceder es algo abstracto pero a la hora de calcularlo se puede calcular y se puede modelar probabilísticamente y el grupo de Teichefarevich es el error que tengo entre estos dos ¿ya? El grupo de Teichefarevich es un poco más misterioso pero el grupo de Teichefarevich tiene mucha estructura y parte de esa estructura es una función bilineal alternante entonces lo que se hace es probabilísticamente modelar esta secuencia exacta donde yo digo ya el grupo es aleatorio sujeto a que viene con su pairing alternante y este grupo es aleatorio sujeto a que cumple ciertos axiomas que vienen de su construcción cohomológica entonces bajo esas hipótesis de que estos grupos se comporten de manera aleatoria sale que todas salvo finitas curvas elípticas tienen rango menor o igual que 23 entonces hay heurísticas de PUNEN y compañía que predicen eso que si voy a encontrar infinitas curvas elípticas de un rango el rango más alto que podría llegar a ver quizá es 23 y fuera de eso son todos ejemplos aislados si uno tiene en algún momento hace un par de años no sé si se puede encontrar todavía pero tenía una familia paramilitar de cubas elípticas y cuando las tiré a magma me salían todas de rango 6 o 7 y tiene como 20 cambiando el parámetro eso es común o sea me suena que es muy poco común al corrarlo es poco común pero se puede construir de manera sistemática lo que uno hace es construir una superficie elíptica o sea una superficie con una función a la recta proyectiva de manera que cuando yo veo las primágenes me dan curvas elípticas eso es como tener un parámetro es una familia de curvas elípticas con un parámetro y lo que ocurre es que hay secciones o sea hay soluciones de esta curva elíptica que las soluciones mismas dependen del parámetro y cuando yo especializo ese parámetro me dan curvas elípticas que tienen rango grande porque el rango lo están heredando de las soluciones paramétricas entonces lo más probable es que haya soluciones paramétricas y esas soluciones paramétricas explican el rango ahora uno podría imaginarse que la solución paramétrica cuando la evalúo colapsan y el rango baja hay un teorema de Silverman que dice que eso no pasa puede pasar con finitos valores del parámetro y nada más yo diría que ya si se explotan nueve puntos del plano en intersección de dos cúbicas el rango si los nueve puntos son generales con esta condición el rango es 8 si hay que tener si eso es cierto y hay que tener cuidado con que la construcción general se puede hacer sobre Q hay que tener cuidado cuáles son los puntos que elijo sobre Q pero salvo ese pequeño detalle da una familia de rango 8 genéricamente o sea con el parámetro da rango 8 y gracias al teorema de Silverman cuando yo lo especializo no pierdo el rango se mantiene ese rango puede crecer incluso puede haber algunos casos especiales donde el rango salta más preguntas Montalios bueno entonces volvemos por terminado muchísimas gracias Héctor por esa linda charla se entendió todo gracias a ustedes por dar esta oportunidad de conversar sobre un tema que me gusta bueno y claro la próxima vez tentamos traerte aquí sí me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría te voy a aplaudir podrías disponer tu dispositivo a enviar al al coordinador quizás la podemos tener en sí las diapositivas sí sí las puedo enviar no hay ningún problema ya gracias de nada muchas gracias gracias chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.